Máximo Gemelo 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 A ver un burro cansado en una calle perdida Yo le diré de tu pasado y le interrogué enseguida Dime burro que te pasa, que tan tan peludo y triste Te botaron de tu casa, tu aspirasa burro hippie Ni hippie ni nada de eso, yo soy un burro leñero Y a veces me pone un peso o me bota de un putreo Lo que a mi me pasa es que mi amo es pobrecito Aumentando su desgracia con tanto silestiquisto Yo soy un testigo mudo de subirse la existencia Y por notas dolayo, para mi presa conciencia Casi que pierdo la vida, porque me pedía un potrero Propiedad que fue adquirida, dije por un extranjero Fue cuando el dueño me dio un ricazo sin mollera A suficientes mando que me diera una panera Y este malo me sacó sin que yo le hiciera mal Yo me dedo por las calles, voy recorriendo las calles De pronto me había abrigado con un listo de la calle No teniendo salvación ni la burra con pollino Por lo en vez de un inspector, nos sacaron sin destino Algún día tendré potrero donde comer por montón Así lo dice mi dueño en una organización Adelante compañeros Viva la revolución Viva la revolución Viva la revolución Adelante compañeros Viva la revolución Adelante Freddy Sierra Viva la revolución Adelante José Juan Viva la revolución Adelante Cato 3 Viva la revolución Viva la revolución Viva la revolución Viva la revolución